En información estatal, puntualice el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que hay condiciones de gobernabilidad, seguridad y libertad de voto para las elecciones extraordinarias que serán realizadas en tres municipios. No es lo que estemos haciendo, es lo que ya se ha estado acompañando con el Instituto Estatal Electoral, brindándole todo el apoyo logístico. Nosotros mantenemos a través de los órganos de gobierno una especie de comunicación social para que se expresen libremente las aspiraciones de quienes van a buscar ser alcaldes o autoridades municipales en los tres municipios. Vemos absoluta tranquilidad en ellos, van a contender los partidos que legalmente puedan hacerlo. Así es que no esperamos ningún contratiempo y estaremos pendientes de garantizar la seguridad, la emisión de un voto libre, de un voto pacífico, de un voto democrático. Es nuestro papel en el caso de elecciones extraordinarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!